Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, para las que no me seguís por Instagram, mirad lo que me he hecho en el pelo, ya lo tengo por fin terminado. En el vídeo anterior visteis que tenía el tinte echado y ahora ya, pues con mis mechitas que se me han quedado súper monas. ¿Vale? Mira, se ha quedado súper mono. Ya lo tengo así y es que a mí liso ahora, como todavía hace calor y demás, me dura más bien poco. Y pues que me llevo otro día también tocándomelo, la verdad. Bueno, pues el sábado tengo un bautizo. Mira qué mono, mira, mira, mira cuando hace así como cae, que me gusta. El sábado tengo un bautizo del niño de mi comadre, que sabéis, vamos, que yo creo que sabéis todo. Porque el vídeo de la fiesta del bebé que os grabé, lo de la canastilla que le hice, bueno, pues este sábado es el bautizo. Y yo pues me voy a poner un mono que creo que sí, os lo enseñé por aquí, que me lo compré y me lo he puesto una vez. Me lo he puesto una vez y veo una tontería comprarme una cosa cuando tengo esto que me lo he puesto una vez y un rato. Y digo, mira, me voy a poner esto, paso de comprarme otra cosa, está súper bien, lo veo muy bien, hace calor todavía, me viene bien, así es que os lo voy a enseñar. Mira, me voy a poner esto. Es este mono que os enseñé que es súper cómodo, es de pata de elefante, como podéis ver. Tiene ahí ese nudito, como haciendo un nudito, pero no es un nudito, es un agujerito que lo que le salen de ahí son las tirantas. Las otras tirantas no, las chiquititas esas son de colgarlo en la percha, ¿eh? Bueno, pues este. Es como un verde lima, ¿vale? Yo no sé cómo lo vais a ver ustedes por ahí, pero es como un verde lima. Y le voy a meter los complementos en fusia. Estoy en duda sin meterle esta chaquetilla. Os la voy a enseñar también, se la voy a poner encima para que la veáis. Bueno, mira, os lo he colgado para que lo veáis mejor. La tengo que meter una enjuagoncito porque ahí me he dado cuenta que tiene una manchita. Y bueno, sería esta, ¿vale? Es una chaquetita blanca, así, dejadita de caer. Bueno, más que nada adorno. No sé qué voy a hacer, la verdad. Pero te voy a poner más de lejos. Ahora sí, ¿no? Pues veis, ¿no? Y no sé qué voy a hacer. ¿Queda? Yo creo que queda bien, ¿sabes? Que me gustaría como queda. Lo que pasa es que me los quiero ver yo puestos. Pero no sé, yo me he acordado esta mañana, digo, le puedo meter esa chaquetita que le vendrá bien y en fin. Pues bueno. Ese es la ropa que voy a llevar. La chaqueta no lo sé, ya os lo diré. Y esa es la ropa. Bueno, le voy a meter este bolso que fue el que me compré para la boda de mi primo, ¿os acordáis? De este de pasta sin tipo caja y en rosa. No sé si le pondré la correita larga, esta que traen todos, o le pondré esta que se lleva tantísimo. Y lo haría como de mano. ¿Veis? Porque es una muy chiquitita. Que también se lleva muchísimo. Muchísimo. Así se lleva muchísimo, muchísimo. Yo creo que le voy a poner esta porque tengo ganas. Tengo ganas yo de usar esta que para la boda no me lo puse. Después me arrepentí. Así es que yo creo que para bautismo me voy a poner esta. Y bueno, de pendiente. Pues tengo estos fusias. ¿Vale? Tengo estos fusias. O tengo estos que también fueron los que me puse yo para la boda. Que tiene rosa, tiene verde, ve este el mismo tono del vestido. Tiene muchos colorines. Y la verdad que me vienen bien los dos. Pero por ahora no sé cuá me voy a poner. No tengo ni idea. ¿Cuá os gusta más? Dejármelo porque es que de aquí al sábado me podéis ayudar perfectamente. Bueno, y ahora los zapatos que me voy a poner son estas cuñas que las tengo pues hace cuatro años. Las tengo, me las compré para mi boda. El zapato que para cambiarme después de... Y me lo ha puesto una vez después de mi boda. Y nada, son súper monas. Y al otro ser ancho, esto es muy alto, pues me va a venir genial. ¿Sabes? Y es el mismo tono, aunque aquí a lo mejor no lo veis tan bien. Pero sí. Son monísimas. Batada al tobillo. Da dos vueltas en el tobillo. ¿Vale? Y son muy monas. Y no sé, como es un bautizo, ¿sabes? Pues quedan bien. Porque mi pensamiento era ponerme los tacones que me puse también para la boda. Bueno, os hablo así, que sabéis que me gustan más. Que mi pensamiento era ponerme los mismos zapatos que me puse para la boda. Que también me quedan bien. Que son estos que se llevan, que se han llevado muchísimo y se llevan, que son transparentes, de plástico. Pues eso, con el tacón transparente y demás. Pero me acordé de los espartos estos. Digo, mira, las cuñitas me va a venir ideal, me va a venir súper bien. Y voy a ver, con los otros zapatos también voy cómoda. Porque la verdad que son muy cómodos. Pero todavía con las cuñas vas más cómoda. Y bueno, pues no sé, cuando me lo ponga a lo mejor digo, pues no, porque se me queda un poquito corto. No lo sé. No lo sé ya cuando me lo ponga, pero es mis pensamientos lo que yo me quiero poner. Bueno, pues aquí os he enseñado un poquito de lo del sábado. Que por cierto, tengo que preparar la ropa. Tengo que preparar la ropa de los niños. Está mola de los niños es plancharla. Y tengo que preparar la ropa. Ay, no la he metido en la cajita. La ropa de Marío. Pero bueno, pues nada. Vamos a hacer algo. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza. No sé si me voy a poner con la casa, que ya en verdad la tengo casi lista. Sí, porque tengo ya la cocina recogida. Tengo las camas hechas. Y ya está. Me faltaría pues limpiar el baño, limpiar suelos, limpiar polvo. O ponerme con... Seguir con la cocina. La otra parte que me falta por ordenar y demás. Pero que me metería con el cajón, con el cajón no, con el mueble en sí, de los tapes, la joya sartén ese. Porque es que esta mañana me he vuelto loca para encontrar el tape que necesitaba para echarle a Marcos la fruta. Parcola. Así es que... Me lo voy a pensar. A ver por qué empiezo. Bueno, y vamos a dejarnos de tanta charla. No voy a hablar tanto. Es broma. Que no, que me voy a poner a limpiar. Me voy a poner a limpiar, vamos, limpiar baño, suelo y una migajita de polvo. Porque os he dicho, me parece que os lo he dicho por aquí, os lo he dicho por Instagram. Tengo muchísimas cosas adelantadas esta mañana. Entonces, pues nada. Pero después también os voy a meter una tartita. Una receta de una tartita, espero que os guste. Es muy facilita. No sé si la voy a meter ahora o la voy a meter después de la limpieza. En fin, ya eso a la hora de editar ya lo veréis. Pero que sepáis, que a lo mejor yo os estoy diciendo esto y ya lo habéis visto, que nada, que tenemos recetita de tarta, ¿vale? Y nada, pues vamos al lío. Bueno, y comenzamos con la limpieza. No es una limpieza, es un mantenimiento. Porque la verdad que es que tengo la casa, ayer hice muchísimo antes de irme a echar las mechas y demás. Pues por el miedo a que hoy no pudiera hacer nada, se me presentara otra cosa o lo que sea, ¿vale? Entonces, es un mantenimiento. No le he tenido que dañar el suelo porque el suelo estaba estupendo. Y es que ayer no estuvimos apenas en casa. Entonces, claro, como le di ayer, pues el suelo hoy estaba, que pocas veces me ha pasado eso, pero estaba impecable. Y nada, pues he empezado con el polvo y el plumerito este, que el plumero, tanto el plumero como el producto que utilizo siempre para el polvo, es de estanja. Y nada, ahí estoy quitando los cargadores, colocando los marquitos esos chiquititos que Daniel me los quita y me los pone por cualquier lado. En fin, un mantenimiento un poquito porque en verdad ayer sí que no le di al polvo de mi cuarto, entonces hoy sí que se lo estoy dando. Al cuarto de Marco sí que le di, entonces hoy no le he dado, ¿vale? Pues eso, vais a ver lo que he hecho esta mañana. Ni más ni menos. Que no me voy a poner a limpiar más porque estoy grabando, porque no lo necesita la casa. Entonces, pues, tú sabes, la cama la veis así un poquillo arrugada cuando me he sentado a hablaros explicando lo del traje y demás. Entonces, pero bueno, que esas son de haberme sentado esas arruguitas, que es que he hecho... Yo ahora estoy cogiendo la costumbre. Vamos, la tengo ya hace un tiempo para atrás. O sea, de irnos levantando y al ratito de habernos levantado, dejo que sobre la cama, lógicamente, y hago las camas. Y es una cosa porque cuando vengo de llevar a los niños, pues que ya tengo adelantado. Entonces, todo lo que voy pudiendo hacer por las mañanas, como sabéis que me levanto muy pronto, lo voy haciendo. Aquí veis que estoy pasando la mopa. He pasado la mopa tanto en mi cuarto como aquí también. La cama la tengo hecha, no le tengo colocado los peluches, se los he dejado ahí encima porque él después llega y los tira. Y se me olvidó mover la cámara y aquí no me veis, no me estáis viendo, pero le estoy pasando pues a todo el resto la mopa. Ahí me veis otra vez. En fin, es lo que he hecho en el cuarto de marco. Pasar la mopa. Porque el polvo, ya os digo, lo limpié ayer. Y ahora pues vamos con el pasillo, que esa silla es la que yo saco cuando nos sentamos ahí en la puerta, al fresquito, por la tarde-noche. Antes de cenar o después de cenar, dependiendo el día que sea. Y pues me viene estupenda para agarrar la puerta, la verdad. Y nada, pues aquí veis, estoy pasando la mopa. Pasillo, ese armario que es que le tengo puesta esa tablita para que los niños no puedan entrar para allá. Porque no tengo tapado el cuadro este de lo de la luz, de lo fusible. Ahí les quiero comprar yo un de estos que hay para que no se vea. Y por miedo a que los niños vayan a tocar o lo que sea, le tengo puesta ahí para que no puedan pasar para allá, ¿sabes? Y nada, pues aquí seguimos con el cuarto de baño. Que lo primero que hago es pasar la mopa, pues para quitar los pelillos y demás. Y coloco lo que tenía ahí, que eso no lo he quitado porque ya pronto lo había usado con Daniel. Y es el adaptador para el bate. Para cuando él le quite el pañal, que no sé yo si se lo voy a poder quitar pronto. Porque como que muchas veces como que le moleste, como que se lo quiere quitar él. Entonces, bueno, pues lo tengo ahí en el cuarto de baño. No lo he quitado. Y nada, pues seguimos con el cuarto de baño. Le echo la lejía al bate. Por dentro, sabéis que a mí el bate me gusta limpiarlo con lejía. Y en este caso vais a ver que lo limpio con eco jean, pero por dentro le echo lejía, ¿vale? Me gusta siempre. Y nada, pues empiezo con el lavabo. Y le rocío eco jean y nada, pues mojo la valleta y aclaro, ¿vale? Quería deciros, me parece algo más, pero de mientras que os estaba diciendo una cosa se me ha ido. Bueno, pues si me voy acordando lo voy diciendo y ya está. Sin problema. Que eso. Que vais a ver... Es que el cuarto de baño, por ejemplo, sí que me meto todos los días a hacerlo entero. No le he dado al suelo esta vez, sí que es cierto. Pero después lo que... Todas las cosas del cuarto de baño le doy. Aunque le haya dado ayer, siempre el cuarto de baño es entero. Pero bueno, es en lo que más puedo tardar. ¿Vale? Ahí veis que le estoy dando al espejo. También le he dado con el eco jean, pero con la valleta de los espejos. Y aquí nos pasamos pues a... Ahí que ya le doy con la lejía, que ya habrá hecho su efectito. Y le doy y le dejo la escobilla dentro, ¿vale? Yo siempre le dejo la escobilla dentro. Y nada, pues rocío el eco jean también en el bidel y en el bate. Por todos lados. Le voy dando por la tapadera, por lo de arriba, en fin, por todos lados. Ahí le doy un poquito a un par de partes. Aclaro la valleta y le vuelvo a dar, ¿vale? Es que no me veis porque estoy aclarando aquí en el lavabo. ¿Veis? Ahí le vuelvo a dar. Y sigo. ¿Vale? Pues nada, esa es la limpieza que hemos tenido hoy. Ayer la verdad que con esto de que me iba a echar las mechas y como ella tenía primero cita en el médico y demás y me iba a dar tiempo, pues corriendo hice más cosas. Creyendo que me iba a dar menos tiempo, que tenía menos tiempo. Y nada, aquí pasamos al plato de ducha y le doy. Como veis, todavía no he puesto las mamparas. Las que me seguí desde hace tiempo lo sabéis. Que esta casa la hemos hecho, que no es una casa a comprar, es hecha y son muchísimas cosas las que faltan todavía. Porque es muchísimo dinero todo y, bueno, pues poquito a poco se irá poniendo y se irá haciendo. Que a mí, la verdad, que eso no es una cosa que me quite el sueño, quiero decir. Que no, uy, tengo que tener la casa entera mueblada, tengo que tener la casa. No, no. Yo poquito a poco y yo lo que no quiero es ahorcarme, ¿me entendéis? Yo soy así. Que sí que lo podía tener todo, claro que lo podía tener todo y financiarlo todo y irlo pagando todo poco a poco con letras. Pero, ¿para qué? ¿Para después verte hasta el cuello? No, no, a mí eso no me gusta. No me gusta. Yo respeto a las personas que le gusten hacer eso o que vean la mejor opción. Pero yo en mi caso no lo es. Yo prefiero poquito a poco y ya está. En fin, pues aquí veis que, pues nada. Seguimos con el cuarto de baño y nos pasamos al salón. El salón veis, pues los cojines por el suelo, porque yo no sé cuantísimas veces recojo los cojines del suelo. Me llevo todo el santo día recogiendo cojines por el suelo. Todo el día. La moto, el mando, en fin. Pues nada. Ahí lo sacudo porque es que ya te digo, los cojines se llevan más tiempo en el suelo que en el sofá. He estado hasta por quitar todos los cojines del sofá, de verdad. Porque es que es una locura el llevarte todo, todo el día con los cojines. Y acabarlo de recoger y estar otra vez en el suelo. Es un horror, vamos. Y nada, ahí cojo la mopa otra vez. Y le paso la mopa para quitar, como veis, mira debajo de la mesa, pues a ver los niños comiños y demás. Aquí le echo ya el ecojín y lo dejo que actúe porque la verdad que como no tengo mantel ahora en la mesa ni nada, no lo uso, pues como que se mancha más, lógicamente. Y así es más fácil porque de una pasada pues lo quito todo. De la otra manera pues tiene que refregar un poquito, si no lo deja actuar. Pero bueno, pues aquí veis que le doy un poquito también por debajo del sofá y demás. Que vamos, que lo retiré el otro día. Pero tú sabes que con los niños, pues imagínate. Imagínate la cada vez que yo retiro el sofá, la de cosas que hay detrás del sofá. No te puedes hacer una idea. Y después dice mi hijo, anda, mira, un coche nuevo. Un coche nuevo, claro, que lo tenías debajo del sofá y no te acordabas ni que lo tenías. Y nada, pues aquí veis. Ahí es que había visto como una pelucita puesta en la pata de la mesa y pues por eso he levantado un poquito la mesa. Y nada, chicas. Pasando la mopa. Termino de pasar la mopa, que por cierto, aunque habéis visto cosas grandes, pues yo eso ahora lo barro, ¿sabes? Pero no iba a coger cepillo, digo, mira, ya terminamos con la mopa y después lo que no me lo recoja la mopa lo barro y ya está. Aquí me he ido porque he ido por una balleta para limpiar la mesa. Que no corté ni nada y entonces, pues por eso no me veis por aquí. Pero te lo digo yo. ¿Ves? Aquí vengo yo ya con mi balleta. Le doy a la mesa y listo. La mesa impecable, vamos. Es que es una maravilla. Y le doy también ahora después al mueble de la tele. Ese mueble, la parte esa de abajo de la tele le tengo que estar dando continuamente. Ya os lo he dicho muchas veces. Se ponen ahí a jugar con los coches, por eso no le tengo puesto nada. O se pone ahí con su zumo, me lo derrama ahí o me suelta ahí algo. Ese mueble siempre, esa parte siempre le tengo que dar. Siempre, siempre. Le doy por la mañana, a lo mejor por la tarde tengo que volver a darle. O le doy a la mañana siguiente y por la noche más derramar. En fin. Bueno y comenzamos. Ahí atrás os he dejado en el último clip los ingredientes. Yo aquí había molido ya la galleta, ¿vale? Triturada para hacerlo con la base. Una cosa, yo tenía poca mantequilla y le eché poquita. Por eso lo eché en otro recipiente para poderlo extender y echarle la mantequilla por todos lados. Y se me quedara por lo menos un poquito, que no se quedara todo floja, ¿vale? Mira, al derretirla fieste la mantequilla que me quedaba. Pero bueno, pues eso. Así la he podido yo empapar casi todo. Y que se me quedara un poquito, lo diré, con pasta. Compasta, con pasta, que no me salía, ¿vale? Las cantidades de la galleta y de la mantequilla yo la verdad que eso siempre lo veo a ojo, ¿vale? Así es que no os he puesto cantidades. Nada, ahí veis, ya la tengo yo más o menos. Le doy otro poquito. Ahí veo que se me ha quedado un poco de mantequilla y hay que aprovecharla porque no tengo más. Así es que... Y aquí, pues, le empiezo a dar para que se mueva, o sea, para que se empape por todos lados, ¿vale? Por si ha quedado algo sin empapar. Y la empiezo a colocar. Algunas veces la subo un poquito para los bordes, ¿vale? En este caso no la he subido para los bordes. En este caso solo la he puesto en lo que es la base. Pero es muy fácil. Simplemente la vas subiendo con la misma mano. Le vas dando así a toquecito, como le estoy dando yo, pero subiéndola para el borde. Pero esta vez, pues, la dejaba así. Este borde es de los que se desmonta. Y, nada, esto, ¿dónde lo meto? En el congelador. Me lo llevé al congelador para que se compaste. No, en la nevera. Lo metí en la nevera. Lo iba a meter en el congelador. Bueno, ahora saldrá lo más seguro. Ya estoy yo, como siempre, adelantando las cosas. Nada, veis, que ya está hecho lo más uniformemente posible. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Y yo creo que sale. Yo creo, ahí me estaba lavando las manos. No, no va a salir. Pues bueno, lo meto en la nevera. Bueno, y ahora cogemos el bote de... Ay, de nata. Que me parece que os he puesto 250, ¿no? Y ese es el de medio litro. Me confundí. Anda. Huevo. Bueno, pues sabéis que es el grande. Que es el de medio litro. ¿Vale? Me confundí al escribirlo. No me... No estaba yo muy... Un vasito de leche. No os lo he puesto. Pero es que a mí, la gelatina, yo me llevo muy mal con esa gelatina. Entonces, ¿qué hice? Potemplé un poquito. La leche condensada es un vasito. ¿Vale? La leche condensada, chiquilla. ¿En qué te estás metiendo? La leche. La templé un poquito para echarle la gelatina. Para después incorporársela. ¿Vale? Porque yo con esa gelatina de lámina me llevo muy malamente. La verdad, siempre hay un trozo que se me queda. Siempre hay... Y yo la próxima vez voy a comprar la de polvo. ¿Vale? Estas son ocho. Son ocho láminas. Tenía yo entre dos. Y ya está. Las voy metiendo y las dejo ahí que empapen. ¿Para qué la calenté? Para que se deshiciera. Para echarle directamente la leche. Pero ni con esas niñas. Ni con eso se me deshació entera. Siempre me tiene que dar guerra. Me quedó un poquito que tampoco me... Ya lo vais a ver. Que tampoco me... Lo diré yo. Me importó porque cuando le pasé la batidora se me quedó en la batidora. ¿Sabes? Así es que me dio igual. El trocito ese que no se terminó de diluir. Se me quedó en la batidora sin problema. Yo decía, veremos tú. Veremos tú a ver. Veremos a ver. Verá cómo no se me cuaja. Sí que se cuajó. Se cuajó perfectamente. Porque todo lo demás como yo le eché el vasito ese de leche en lo otro. Que ahora después lo vais a ver. Lo que pasa es que lo estoy explicando ya. Pues eso llevaba la gelatina ahí. ¿Vale? Y ahí me estoy peleando. Porque claro. Tenía que haber cogido yo uno más largo. Y bueno. El cajón de la cocina. Que no te puedes hacer una idea. Así es que pues nada. Pues con esto también se hace. Y se monta. No pasa absolutamente nada. Y bueno. Aquí veis. Que lo estoy montando. Hasta un punto. Yo no lo dejé montado. Montado el top. Pero sí ya un punto. Que no se ve ni líquido. Ni se ve. ¿Vale? Un poquito montado. Que no. Vamos. Lo dejé casi montado. Es tontería. Es tontería. Y bueno. Ahora sí. Os he cortado un poquito. Porque es que como lo grabé todo de seguido. Era mucho tiempo ahí. Esperando a que. A que eso montara siempre viendo lo mismo. Y yo sin poderos hablar de otra cosa. Así es que nada. En este punto. Pues le incorporamos la leche condensada. Hervo o tentero. Hervo o tentero para adentro. Y ya está. Yo intento que caiga todo. Le doy con una cucharita. Si no recuerdo mal. Que no sé si saldrá ahí o no. O lo cortaría. Pero sí. Yo creo que sí. Porque tú sabes. Se queda mucho en los bordes y demás. Es un desperdicio. Dejarlo ahí cuando lo puedes arrebañar. O se la incorporo después. La verdad es que. No me acuerdo. Se la voy a incorporar ahora. Me parece también. Aquí veis. Que por lo menos una cucharita. O dos cucharitas. Saqué. De las grandes. Hombre. Pues eso que va también para la tarta. Para cogerlo todo junto. Quiero decir. Bueno. Pues deciros que está súper buena. Que es súper fácil de hacer. Que en un momento la tenéis hecha. Mira a ver. Ah mira. Pues esa lata tiene más. Tiene 397. Normalmente en las latas vienen 370. Me parece. Y es lo que he puesto yo en las cantidades. ¿Vale? Pero bueno. Es una lata de estas pequeñitas. De 300 y algo. Que un poquito más. Un poquito menos. Tampoco te va a pasar nada. ¿Vale? En fin. Pues aquí vamos. Y ahora vamos. Ahí le doy un poquito. Antes de darle a la batidora. Le doy un poquito. Ahí. Y la vamos incorporando poquito a poco. ¿Vale? Y le seguimos dando. Esto es para que se incorporen. Y para que se mezcle bien los dos ingredientes. Tampoco hay que llevarte tú ahí media hora. No hace falta. ¿Vale? No hace falta. Ahí veis. Que pues claro. Se ha puesto un pelín más líquida. Pero es normal. Es que tampoco tiene que estar montada. Pero bueno. Aquí. Pasamos a la gelatina. Ahí le empiezo a dar. Le empiezo a mover. Para que. Pero claro. Como le había puesto yo la leche. Muy tibia. Muy tibia. Pues eso estaba ya frío. Y bueno. La gran mayoría ya os digo que se deshizo. ¿Veis? Ahí estáis viendo la leche. Pero siempre queda un poquito. De resto. En el fondo. Arco. Por eso te digo. Yo me llevo muy malamente con esta gelatina. Muy malamente. Muy malamente. Y digo. La próxima vez. Que la voy a hacer también para el cumpleaños de marco. Que es la semana que viene. Le voy a echar la gelatina en polvo. Que yo la he visto de Royal. Me parece que es la marca. Que yo la he visto en el super. La voy a comprar y voy a echarle de esa. Voy a probar con esa. Que tampoco la he usado nunca. La verdad. No sé cómo. Cómo será ni nada. Pero veis. Yo la voy a ir rascando ahí en el borde. En el borde. Digo. En el fondo. Y encuentro trocitos. Entonces ahí me pongo a mirar. Que cuánto tiempo tenía que estar. Y es que claro. Tenía que dejarlo más tiempo. Tenía que dejarlo más tiempo. Para que eso se deshaciera todo. Entonces pues. Ahí veis que he cortado. Le había cortado la grabación. Y después volví. Lo dejé un poquito más. Pero claro. No lo podía dejar tanto tiempo. Porque esto ya lo tenía montado. Tenía que haber metido la gelatina antes. Pero vamos. Que se deshizo entera. Que no le faltó apenas nada. Vamos. Que es una tontería. Y encima después se quedó el trocito ese. La batidora. Me da igual. Que. Que la tarta salió estupenda. Os lo digo. Salió estupenda. Cuajadita. Súper rica. En fin. Que. ¿Veis? ¿Veis el trocito ese de gelatina que cae ahora a lo último? Pues se queda en la batidora. Esos son trocitos. Hilitos así. Un chiquitito. Y. Y nada. Se queda ahí. Así es que no me preocupa. Todo lo demás lo lleva. Se queda cuajado. Os lo aseguro. Además que vais a ver. El día que la corté. Porque claro. Yo esto lo hice un día. Y hasta el día siguiente. La dejé reposar. Primeramente. Os tengo que decir. Que la metí un poquito en el congelador. Para que cuajara un poquito antes. Por la decoración que le iba a poner arriba. Que después eso no lo grabé. Que le eché más galletas. Pero esta vez porborear. Sin mantequilla. Sin mantequilla y sin nada. De la que me había sobrado. Porque había molido más de la cuenta. Que la dejé reservar. Se la eché por encima. Por eso la metí yo en el frigorífico. Y cuando ya estaba. Yo no sé cuánto tiempo la pude dejar en el frigorífico. 15 minutos. 20. Media hora. No sé. Cuando yo fui a verla. Y vi que por lo menos por la partecita de arriba. Estaba ya consistente. Que tú le podías echar algo. Y no se iba. Pues se lo cogí. Se lo eché. Y la metí ya en la nevera. Ya la dejé en la nevera. Hasta el día siguiente. Para que cuaje bien. Y ya el día siguiente. Pues nos la comimos. La partimos. Y mira. Estupenda niña. Estupenda. Esto lo hice yo por la tarde. Por la tarde. Así. Ponle tú que serían las 4 y media. A las 5 de la tarde. Y lo partí al día siguiente. Porque ya no aguantábamos más. A ver cómo había salido. No aguantaba más yo. A ver cómo había salido. ¿Qué día es las 3 de la tarde? Para postre. Sí. Nos lo comimos de postre. Vamos. Nos entera. Un trozo. Que es que después. Algunas personas vais a creer que. No. Un trozo. En vez de comerte otro postre. Un sábado por la tarde. Pues nos comimos eso. Porque esto fue el fin de semana. ¿Vale? Esto lo hice el viernes. Y el sábado. La catamos. ¿Veis? Aquí vengo ya con el molde. Molde. Perdón. Y. Nada. La he hecho. La he hecho con cuidado. Siempre pon una cuchara o algo. Para que no caiga directamente en la galleta. Para que no se os mueva. Yo lo que hice. Es poner eso. ¿Vale? Para que no cayera lo que es el tropezón. Ahí. En todo. Te haga como un agujero. ¿Vale? Es como el agua cuando va cayendo. Va cayendo. Va cayendo. Que al final. En la piedra hace un agujero. ¿Veis ese trocito que ha caído de último? Pues es el único que quedaba. Es el único que tenía la tarta y me lo encontré yo. Pero era muy poquita cosa. De gelatina sin deshacer. En fin. Pues este es el resultado. Tengo que decir que sale buenísima, eh. Pero buenísima. Aquí lo veis. Mira. Aquí ya la tenía partida. Veis que está guajada. Que no se deshace. Que no se cae por los lados. Que nada. Y nada. Que aproveche. Espero que os guste. Y que la hagáis. Bueno y nada. Aquí os dejo el vídeo. Eh. A mí todavía me queda. Estoy liada con el almuerzo. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Poco más que deciros. Os lo he ido diciendo todo. Mientras he ido hablando. Venga. Pues un besito muy fuerte. Que paséis un feliz fin de semana. Y nos vemos el lunes. Adiós. Adiós.